Historia de la Televisión Marplatense presenta Doctor Tarandino, en nombre de Canal 10, felicidad en este día tan especial para usted y charlábamos recién, antes de iniciar la nota, de la cantidad de años que hace que usted está presidiendo esta institución tan importante de Mar del Plata que es el Club General Pueyrredón Como ya le dije, hace 33 años que estoy presidiendo el Club General Pueyrredón Tengo el honor de presidirlo y llevarlo adelante en esta época tan difícil gracias a la colaboración del directorio que me acompaña que está compuesto por gente capacitada para hacerlo hay tres abogados en el directorio hay un escribano, hay un profesor hay un arquitecto y hay dos o tres personas más comerciantes y estamos atravesando una época difícil pero llevando el club siempre adelante y siempre adelante ¿Cuántas obras que se han hecho al cabo de tantos años, no? Sí, muchas obras muchas obras y sobre todo que el club no vive de las cuotas de los socios porque son 600 socios y lo que vive de los alquileres se hizo con un espíritu bastante práctico porque los alquileres nos ayudan a llevar el club adelante Doctor, ¿cuánta actividad desarrolló usted al margen de ser presidente del Club General Pueyrredón? ¿No es cierto? Además de ejercer su profesión de abogado, ¿fue profesor? Sí, fui abogado, profesor soy presidente todavía de difusora marplatense que fue socio fundador en el año salió al aire el 18 de diciembre de 1960 y estamos pleiteando casualmente hoy hablé por teléfono a Buenos Aires a ver porque yo estoy citado en el pleito a resolver posiciones es decir para explicar seguramente cuando nos echaron nosotros del canal verdaderamente nos tuvimos que ir porque tuvimos la mala suerte de que la concesión salió junto con los canales de Buenos Aires el 9, el 11 y el 13 el 7 de Mendoza y el 8 de Mar del Plata que si nosotros hubiéramos salido un mes después o algo así yo creo que todavía estábamos acá Fue una etapa linda de su vida, ¿verdad? Sí, sí, sí además que es es bastante interesante manejar una institución de esa naturaleza Doctor, ¿y qué recuerda, por ejemplo de ese paso siendo autoridad ejecutivo del canal 8 de Mar del Plata que fue el primer canal de la ciudad y uno de los primeros del país? Bueno, mire yo hice la escala ascendente yo fui primero este desempeñé el cargo de síndico después pasé a ser director después de director pasé a ser vicepresidente después de vicepresidente en el año 70 asumí la presidencia de Difusora Matlatense y hasta el día de hoy soy presidente de Difusora Matlatense Y de su profesión de abogado ¿cuál sería así un recuerdo? Un recuerdo bueno este yo me recibí en el año 1926 quiere decir que tengo 63 años de abogado soy el decano de los abogados de Mar del Plata me jubilé en diciembre del del 80 después de haber ejercido 55 años la la profesión me dediqué sobre todo a familias sucesiones y parte comercial nunca saqué un preso eso que en la facultad la materia que más me gustó fue penal pero le tengo alergia a la comisaría este y trabajé mucho tuve un estudio muy grande con éramos cuatro profesionales yo tuve un hermano Héctor Tarantino presidente del Jockey Club que murió a una edad muy temprana en el año 73 teniendo 63 años de edad fue un gran colaborador un oso muy inteligente muy capaz lamentablemente también pasó por las aulas ¿no? ¿quién no recuerda al doctor Tarantino en el Colegio Nacional? mire yo este no fui profesor no porque yo quise sino porque me llamaron y si, si, si vos tenés que venir mire cuando era rector del colegio el profesor Bergali me dice no, vos tenés que venir sí, pero bueno ACT eso fue en el año 1935 ¿qué materia doctor? Dité historia oriente Grecia y Roma media moderna y contemporánea historia americana pero era un sacrificio tremendo porque yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana y leer hasta las 8 porque si usted edita matemáticas 2 por 2 son 4 y 4 por 4 son 16 pero la historia usted tiene que saber geografía tiene que saber fechas tiene que saber nombres tiene que y tiene que leer constantemente constantemente porque si el alumno lo ve a usted en un renuncio se acabó el profesor pero por suerte yo en los 12 años que ejercí la profesión de abogado de profesor nunca saqué un alumno fuera del colegio nunca apliqué ninguna suspensión tenía un respecto y yo me hacía respetar y yo no el sueldo ese para mí era insignificante porque era una época que como yo como abogado trabajaba mucho pero que orgullo doctor sí pero usted le toma cariño a los alumnos y no quiere largar por eso hasta que un día era retor el doctor Miri después de un examen fui y le dije mira Antonio yo renuncio me voy porque no puedo seguir más a los dos días me dieron la comida despedida y hasta el día de hoy qué recuerdo lindo qué etapa de la vida no es cierto tan especial sí sí es un recuerdo mío no me refiero el haber sido profesor durante más de 10 años qué etapa linda qué recuerdo no cuántas vivencias también fui en una época jefe de registro civil bueno he desempeñado tantos cargos tantas cosas y este fui cuando se instalaron los tribunales en Mar del Plata se organizó el colegio de abogados y fuimos a una elección y nosotros llevamos de candidato al doctor y mi hermano como candidato a vicepresidente ganamos la elección y yo fui el primer presidente que tuvo el tribunal de disciplina del colegio de abogado de Mar del Plata una distinción ¿no? sí cómo no cómo no doctor y hoy bueno qué orgullo para mí qué satisfacción de tipo personal entrevistarlo encontrarlo tan bien en esta fecha tan especial en que usted cumple nada más y nada menos que 85 años y pienso seguir cumpliendo algunos más se lo ve muy bien doctor bueno gracias le reitero en nombre del canal 10 de sus autoridades de su gente felicidad en este día tan especial y muchísimas gracias gracias a ustedes esperamos te haya gustado nuestro vídeo no olvides suscribirte comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales muchas gracias y hasta el próximo vídeo